Estamos acá en Puerto Libre, dentro del plan de educación sobre el nuevo sistema. Estamos recorriendo distintos centros comerciales, tanto con los inspectores como nosotros mismos. Y acá en Puerto Libre en particular nos pidieron la participación, porque muchos de los adultos mayores que concurren acá tienen vehículos y utilizan los centros comerciales para movilizarse con sus vehículos, con sus autos. Y bueno, ahí estamos explicándoles lo sencillo que es bajarlo. Y una vez bajado el sistema, más sencillo utilizarlo. Bien, tenés dos modalidades de poder usar el estacionamiento. Una es con la aplicación, que San Isidro estaciona. Y la otra también modalidad es a través de los kioscos para la gente que no quiere utilizar la aplicación. Es bajar la aplicación a través del Play Store en Android y en el App Store de Apple. Se baja la aplicación de manera bastante fácil, nos pide que modifiquemos una contraseña. Los únicos datos que nos pide personales es el número de celular, nada más. Y se baja la aplicación, después uno puede cargar saldo a través de tarjeta de crédito, débito, mercado pago o en los puntos adheridos, que son locales adheridos dentro de los centros comerciales de San Isidro, Martínez y Acasuso. Llegué acá y el muchacho estaba dando la charla y me pareció perfecto porque me sacó todas las dudas. Cuando llegué a casa, entré al Google Play y ahí me voy a poner para tener el saldo para estacionar. Es muy completa. La verdad que yo no tuve el beneficio de tener esta charla antes de usar el sistema. Y por ahí me encontré con las vicisitudes lógicas de alguien que lo hace por primera vez. Pero la verdad que cuando uno encuentra una cosa que está mal, tiene que protestar. Y cuando algo está bien como esto, hay que agradecer. La verdad es que estamos muy contentos. La recepción fue muy buena. Y bueno, creo que es un sistema sustentable, amigable. Llegó para quedarse. La utilización del celular nos permite sacar los parquímetros que ya eran vetustos y además que usaban una contención visual, un consumo de energía. Con eso ampliamos el espacio público, logramos que haya más veredas para disfrutar de todos los vecinos y encima, bueno, ayudar a todo este proceso ecológico del ambiente.